Bueno chiquillos, estamos acá en las instalaciones de Ruga Park A agradecerle a todos por el apoyo que ha tenido Ludis Presenta En realidad nunca pensamos que íbamos tener tanto apoyo Hoy vamos a presentar los 5 videos de la semana Y esto es Ludis Presenta Bueno chiquillos, vamos a comenzar con el primer video Buenos días, yo soy Renato Rojas de Peñalolén Vamos a presentar el primer video Es de nuestro amigo Marcelo Sepul, que da mucho pele Desde Google, que es de nivel agrado de entrenar con él Un par de veces, es súper empático, tiene mucha potencia Y vamos con el video Bueno chiquillos, el segundo video Va a ser de nuestro amigo que hice con lo recién Renato Rojas Es un video que grabó acá en Ruga Park Lo hace en primera persona Donde se ve varios movimientos De lo que él acostumbra hacer Llevándose a un extremo De tirarse inversos de altura Tengo el agrado de haberlo conocido acá Conocerlo en varios lados Entrenando con él Y la filete, de verdad, una muy buena persona Me gusta su movimiento, todo Realmente es súper bacán entrenar con él Y es un agrado Vean Como Que给 E Me gusta su movimiento He Más Mad Bueno, el siguiente video es de Carlos Mundaka, tiene 13 años y es de Valparaíso. El video lo manda el team Free Connection Alliance y hablan de que está muy motivado, ha progresado bastante y en el video podremos ver su calidad de press, su buenos santos y veamos el video. ¡Suscríbete al canal! Lo envié a un amigo de Colina que se llama Max Sánchez, a él lo tuve la oportunidad de conocerlo, es uno de los RTs que se hicieron allá, hay lugares super espectaculares para ir entrenado a la Colina. El video se muestra más o menos lo que a él le gusta, que es las precisiones, saltos largos, pero tiene un buen flow y un buen movimiento, que en realidad es como su esencia, moverse así, es bacán, tiene mucha garra y eso se agradece, bueno, que hay en cada este elemento en realidad. Y mucho, ahora les pido el video, veamos. Bueno chicos, el siguiente video y último lo envían Kevin Cornejo de Santiago, en el video se puede apreciar que es muy motivado, sale con su amigo, me comparten, lo pasan súper bien, además que tiran unos 6 bacanes, sigan adelante, ustedes pueden más, van a promesas, Y aquí está el video. Bueno chiquillos esto ha sido todo, ahora os vamos a mostrar el fail de la semana, que lo ocurrió acá con nuestro amigo Renato Rojas, tirando un doble atrás en cama elástica, el cual es fail de subir, se va hacia atrás y bueno ahí van a ver su caída. Vean. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Bueno chiquillos, esto fue Luis Presenta hoy en esta semana, si van a ir viendo sus videos y como se les repite no, gracias por el apoyo, en serio nunca habíamos pensado que hubiéramos tenido tanto apoyo por la gente que practica, en realidad a largo de todo Chile y eso se agradece mucho. Se han conocido personas que realmente están moriadas, que les gusta lo que hacen y eso es bacán. Nos vemos la próxima semana, sigan esperando sus videos, al correo que va a aparecer acá abajo. Los vamos a presentar todos, no se preocupen. Chao. Hola chiquillos, vamos a presentar el primer video que, hola, me equivoco. El video lo manda Free Connection Advance. Alianz. Alianz. Vale, si, si. Yo te lo voy nervioso. El video lo manda, el team. Bien.